¿Lo sabías? Sí, seguro que lo has probado ya. Tenemos que hacerlo. Que no puedo ser estudiante de química sin hacer drogas. Hay una blasfemia para el oficio. Una deshonra para el uniforme. Hay que ahorrar una batita de lavatorio. Que haz otra presentación por si cortamos el vídeo. ¿No? Sí. A los hijos de rock and roll. Es improvisación. Es lo que le mueve a los fans, ¿no? Me he quedado atascado. Según se ve, mi personaje tiene problemas con los árboles. No, estoy en un huerto de alguien, pero no sé quién. Estoy plantando aquí con hueso. Vale, tiene vallas. No, solamente necesito priego para las vacas que estoy criando. ¿Qué es, vacas? Pero no las matéis, por favor. Necesito para los libros y todo eso. Sí. Vale. ¿Qué es? Uh. Todo el tiempo. ¿No? Vale, pues te quiero subir. No sé si podías reportarlo. Pero siguen en los groupies y me preguntarán, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? Ya no estás. Chancho. Se quedará sin trama. Se quedará sin empleo. También. Se nota por donde habéis pasado, ¿eh? Dejáis un caminito de madera. Por donde pasas siempre o K2 siempre hay muerte. Por este caso, muerte o K2. No sé. ¿Siempre mueres tú? Por eso. Aquí murió. Aquí murió en múltiples ocasiones. Siempre. Han sido todo lleno de tumbitas. Aquí murió. Aquí murió. A los cinco metros. Aquí murió. Un tipo como Penny. Aquí murió. ¡Han matado a los cinco metros, hijas de puta! Estoy haciendo parkour. Más por el estilo Minecraft. ¿Os imagináis que jugando a Punset al Minecraft? Hostia. Sí, era polla. El redstone significa para una iluminación de la vida. Perdón, no me sale ahora. Tengo una voz cascada. Bueno, da igual, eso. Una iluminación de las retécolas endoplasmáticas. Las neuronas endoplasmáticas. ¿Qué es legal? Sirven para... Redstone. Para el suicidio de Carlos. Y todo eso. No lo hago muy bien, pero bueno. Me tiene que salir del alma. No puedo hacerlo a posta. No hay una inspiración. ¿Librería de qué? Esto. ¿A qué altura? ¿A qué altura? ¿A qué altura? Librería rusa, ¿no? Exacto. ¿En cuánto? Un bosque de garajón. Yo estoy escalando la montaña, eh Eh, no Lo único es que sigo escalando Sigo escalando De forma indefinida Estoy siguiendo el rastro de madera Que estáis dejando Como pulgartito o algo así O como se llame Pero como madera ¿Quieres ciclosanos? ¿Quién me ha muerto? ¿Cómo que muerto? Ah, no, está ahí Es un zombi Matémosle ¿Cómo lo sabes? Eh, solamente lo sé Es instinto de cazado de zombis Ya, claro ¿Alguna ha subido a la torre que hay arriba del todo? ¿Alguien ha subido? ¿Quién creo, no? Sí ¿Y te has caído, Carlos, o no te has caído? Por supuesto Por supuesto Ni lo dudes Ni lo dudes Exacto Me había sustituido por otro Carlos es el hombre de las mil y no muertes Hala En la cámara Contados con la imagen ¿Puedoaturda Número ¡Vamos! A mitad camino Está alto Y me quedé sin pico a mitad Guay, guay No se mola Pues se me voy a ir a loco Y bueno, pasa lo que pasa Ya se me caigo Ya veo, estoy en donde las nubes Estoy en donde las nubes Estoy divino El render, o sea, la casa No lo sé, eso cómo se mira Pues no lo sé En opciones, ¿no? A ver, opciones Ajustes de vídeo, renderizado No, cómo es Ah, larga Yo lo tengo en larga, sí A ver, no lo tengo yo Normal Depende de la gráfica Si lo soporta mucho o qué La mía es normal Porque la mía no es de 64 Es de 72 Ah Adiós Adiós Hombre, el pez que tienes tú He subido hasta donde llegan las nubes Bien ¿A qué sabe la nube? A vapor de agua ¿En serio? Pensaba que era gelatina o algo así Es el mundo de Minecraft No chingues ¿Cómo te ves, mi nieto? No mames ¿Qué ocurre la vendeta? ¿Qué es una vendeta? Parfala, vendeta Estoy a punto de quedarme sin comida Venga, va Estoy en lo alto Más alto It's not possible Estoy en lo cima En lo alto de un árbol No sé ya dónde está mi casa Se ha perdido Dime He llegado He llegado Carlos Carlos Es el sembró ¿Tú sabes cómo se hace una cosa de estas que tiras y haces? Pup Y cae el cofre ¿Eh? Una cosa que haces es Pup Y cae el cofre Ah Un Es tipo un embudo, ¿no? Sí Un embudo Un embudo, eso Pues No veo la X Pues Ya se ha mirado la montaña Estoy tan alto que no sé si puedo bajar sin matarme Bueno, es que me deja el hacha abajo Voy Espérate Ya se me está agotando A la porra Estoy bajando rompiéndome las piernas Eso, eso Muy bien A lo suicida Como los hombres Ah, ¿que tú los hombres? Sí, sí Soy un Terminator ¿Sembró? ¿Dónde estás? Mi espíritu ¿Dónde? Tim es un cabrón Es neta Vas a sufrir Vas a sufrir Tengo trampas colocadas en tu casa Es lo que dice que había cambiado Vas a joderte Eh, eh Hola, diviértete Se funciona, claro ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿No? Atrás Da igual Reparece de nuevo Y seguiré pegándote Bueno, son pro Es que ¿por qué has venido a mi casa a romperme todo, macho? A romperme el cofre Ya tienes de rato el cofre Tus cofres están bajo ¿Qué? ¿Cuánto, cuánto? Algún día te romperá la espada de diamante Algún día Carlos Esa sorpresa ya la he visto Esa sorpresa ya la he visto Esa sorpresa Ya, ya la he visto ¿Es la tumba? Un poco Hola José Distancia Distancia Eh, 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 eh Estoy muy loco Estoy muy loco Estoy muy loco ¿Taco? Ahí, este, José ¿Johu? José Juan Amables, eh, no? Lo siguiente Señor, te he matado Estabas acabando para sacar el material para la costura mía Sí Algún problema Mira, ya cada vez tengo menos Ya Muele Muele Ya, ya, ya Vas a tener armadura completa y todo No tienes nada Nada José Que no está ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya Rompiéndome el cristal ¿Y tú qué has hecho? Arreglarme el mío Ahora tengo goteras Ahí te dejo tus cosas Y me has roto un cofre Me has roto un cofre Que tus cosas están bajo No, no Mis cosas están rotas No están ya Porque Mira Tengo el cofre roto como tal cual Y no hay nada Nada Me has dejado sin nada ¡Nada! No, ya miro abajo No tengo nada Me has dejado la casa vacía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí Valencia Mira cómo roba, chaval Y me quedé sin flechas ¿Quién roba un plazo? Es 100 años de perdón No, estaba aquí ¿Dónde estáis vosotros? Por ahí Por ahí perdidos ¿No? Sí A ver Mi casa cada vez más ¿Qué? Sí Es que me has roto esas escaleras Me has roto ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Porque mira cómo me ha roto la casa Compensación esto Mira, cédatela y puedo romper tu casa A cambio Los ha quitado Carles Los ha quitado Carles Yo no he cogido libros No, 50 No, 50 Que habían Oh, sí He cogido 50 Tengo un kilo Espérate Si no estuviese todos los de ahí Pero se le robó la pizzuli Un par de cubos Bueno, tengo un libro encantado ¿Vale? Mi madre en general Hay una puerta de hierro Me ha quitado las antorsas dentro de casa Me ha jodido los cristales Tú cuando te pones a joder a la gente Lo haces incluso mejor que Joaquín Se habían acumulado ahí varias cosas Yo al menos aviso Lo hago delante tuyo Pero tú nada Tú dices ¡Hala, sorpresa! Tu casa está hecha una mierda Sí, claro La dinamita esa que habías puesto al inicio ¿Qué? Al inicio, sí Sorpresa Lo he hecho en tu cara Con tú en la casa Pues no estabas en la casa, ¿eh? No estabas en la casa Atrás Atrás, ¿qué? Algo se te rompía la espada Se te rompía la espada Se te rompía la espada No voy a parar No, no, es que Voy a no matarlo Sino a romper la espada Al golpe De mí Ay, a romper los cristales Por cierto No hay mal, yo resucito, los cristales no. Hola, los cristales de arriba, vengo a limpiarlos. Da igual, volveré. No tengo nada mejor que hacer. Mi casa ya está rota. Hola. Carlos, tío, estás muy aburrido. No he hecho nada, no he hecho nada. Solo estoy cerrando la puerta, y por cerrar la puerta me matas.